Eso, saludos de paz y respeto, maldita vecindad en la casa Para esta cuarentena, todo mundo en alegría, bailando Bendición y sanación para toda la humanidad, eso Eso, para todas las mujeres, para la madre de tierra, África vive en América Y aquí estamos, en cuarentena Renaciendo Espabilate que sasa mi coco, espabilate Espabilate que sasa mi coco, espabilate Sasa mi coco, guá, escoro, coro, coro, mi caica Oye, negrita, tan divina, en bifina Temerapa, tiri guapa, macuzamba, macari guá Oye, negrita, tan divina, en bifina Temerapa, tiri guapa, macuzamba, macari guá Na 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 Afroamerican Epabilate que salsa mi coco Epabilate Epabilate que salsa mi coco Epabilate Salsa mi coco E coro 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 mi caiga Oye negrita tan divina Embry fina Temerapa tiriwapa Macuzamba Macariwa Oye negrita tan divina Embry fina Temerapa tiriwapa Macuzamba Macariwa La medicina de la música, del ritmo, del baile La única salida es hacia adentro En el amor Aquí y ahora Go Na 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 Espabilate que salsa mi coco Espabilate Espabilate que salsa mi coco Espabilate Sasa mi coco E coro coro coro, mi caiga Coro coro coro, mi caiga Todo México, Latinoamérica, el mundo entero En alegría, en sanación En cuarentena para regresar con la mejor versión de nosotros mismos Puro paz y aire Maldita vecindad en la casa